La Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cumplimentó una orden de aprehensión contra un joven relacionado con los hechos violentos ocurridos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Unam, el 3 de septiembre pasado. El imputado, de 18 años, fue detenido por el delito de motín el 27 de octubre en la avenida Felipe Carrillo Puerto, Colonia Torre Blanca, Alcaldía Miguel Hidalgo. Fue ingresado al reclusorio preventivo Baroni Norte donde permanece en espera de que se defina su situación legal. Con el cumplimiento de este mandamiento judicial, suman hasta el momento 19 personas detenidas por los hechos ocurridos en la explanada de rectoría de la UNAM. Puedes leer, porros actúan igual que el crimen organizado.